Oscar Valdés y Shakur Stevenson cumplieron con el pesaje de cara a la pelea de unificación de los cinturones superpluma del CMB y OMB de este 30 de abril en el M.J. Grand de Las Vegas. Shakur marcó 130 libras, mientras que Oscar dejó la báscula apenas por debajo con 129.6. Ambos peleadores mostraron un buen físico y ninguno tuvo problemas para dar el peso. Stevenson pasó el límite en un principio, por lo que tuvo que quitarse el pantalón y marcar el límite de la categoría. Oscar, por su lado, no tuvo problemas y se le vio en gran forma. Al final del pesaje sostuvieron un intenso careo, donde desde el público le gritaron a Valdés que no ganaría, en busca de sacarlo de concentración. Sin embargo, el mexicano mantuvo la calma y simplemente dio un paso al costado al terminarse la ceremonia. Oscar Valdés realizará su segunda defensa después de arrebatarle el cinturón del CMB a Miguel Alacran-Berschel. En su última pelea ante Romston con Seizao dio positivo por Fentermina, pero le permitieron realizar la contienda. Por su parte, Stevenson defenderá por primera ocasión el fajín de la OMB tras su victoria sobre Jemiel Herring por knockout en octubre pasado. Shakur se ha visto en tono provocador en los careos y en la conferencia de prensa ha dejado una amenaza contra todo el Canelo team, si es capaz de vencer al sonorense. Oscar Valdés tuvo a Canelo en toda la preparación. Cuando le gane, va a hacer como si le ganara a Saul Álvarez, Eddie Reynoso y todo su equipo, dijo el boxeador estadounidense. Sin embargo, Oscar dijo que no ha caído en los juegos mentales y se enfoca en obtener el triunfo para terminar con los campeonatos unificados. No hay nada que pueda decir Shakur para meterse en mi cabeza. Estoy muy concentrado y listo para ganar. Estoy muy bien preparado física y mentalmente para esta pelea. Todo lo que dice entra por un lado y sale por otro, refirió Valdés.